Claramente influyó bastante en la mente de George Romero y en su imaginación visual. Esa especie de, yo creo que de sátira constante que hay en casi toda la filmografía de Romero, sobre todo en la de los años 70 y primeros 80, hacia la burguesía, la familia media americana, el típico entorno de la ciudad dormitorio, del mall, ese mundo, que realmente es el que aquí se nos presenta en un tono aparentemente optimista, optimístico y positivo, pero que entre la presencia del propio Fred Rogers, los colorines y todo esto, transmite bastante intranquilidad en buena medida. Así que no es nada raro que muy poco después de hacer su episodio para la serie de Mr. Rogers Neighborhood, pues George Romero, que ya había creado a principios de la década la productora Image 10 Productions, junto a una serie de amigos de Pittsburgh, entre ellos el escritor y guionista John Russo, pues consiguieran ya por fin reunir suficiente dinero y engañar a suficientes amigos y familiares para hacer su primer largometraje y una de las películas que, obvio es decirlo, marcarían la historia, yo creo que no solo del cine fantástico y de terror, aunque sobre todo, sino también la historia del cine, porque en definitiva no deja de ser una de las primeras producciones independientes, pequeñas, regionales, que consiguieron convertirse en auténticos éxitos económicos, es decir, fue más allá de lo que es el típico Slipper de Hollywood, y situó en el mapa el cine de terror de pequeña producción independiente, de bajo presupuesto, convirtiéndolo en la posibilidad de un negocio muy, muy, muy rentable. Vamos a ver, porque no vamos a ver muchos más zombies, de hoy vamos a ver un resumen de las mejores, o de algunos de los mejores momentos, de la noche de los muertos vivientes, para que así se nos quite un poco el mono, porque lo que viene después va a tener en general poquito que ver con los zombies. ¡Barbara! 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 ¡Suscríbete al canal!